Para esta ocasión especial quería subir un video por la fecha, pero realmente para abarcar algo de Dragon Ball de terror, como que todo ya está más que explotado, por lo que les traigo un top de animes y mangas más terroríficos que tienes que leer, sí o sí. Y créeme, si también te incluyo mangas junto a los animes, es porque en los mangas siempre, pero siempre hay cosas mucho más explícitas cuando de terror se trata. Así que sin más, vamos al video. Número 10. Monster. El doctor y cirujano Ken Sotema pone en juego su carrera al salvar a un niño herido de bala antes que a un reconocido político. Años después, ese niño llamado Hans se convirtió en el líder de un culto y en asesino cereal, dejando una estela de muerte y miedo por toda Europa. El doctor Tenma ahora es un fugitivo, buscado por un asesinato que no cometió, y aquejado por la culpa que su decisión provocó, se entrena en combate y en uso de armas, y sigue la pista de Hans desde la casa de su infancia, tratando de encontrarlo para matarlo. Número 9. Daydream. Esta es la historia de Misaki-san, una empleada sexual que también trabaja para el gobierno, resolviendo casos paranormales, gracias a su habilidad para comunicarse con los fantasmas. A las personas como ella se les llama en Japón, Kuchiyoseya. Cada caso lo muestran enfrentando almas en pena que imposibilitan la urbanización o el repoblamiento de un lugar o negocio al estar maldecido por las almas de los que murieron ahí. Número 8. Ringu. Basado en una novela, en realidad es una saga de mangas interpretadas por diferentes autores, que exploran más allá de lo que se plantea en la versión original, y lo que se ve en las adaptaciones cinematográficas, la existencia de un video que causa la muerte tras una semana de haberlo visto. La colección está segmentada en seis tankobos de cinco arcos argumentales, siendo los dos primeros los únicos que forman parte de la misma historia, los otros cuatro son secuelas y precuelas para la historia planteada en los dos primeros tomos. Número 7. Another. Koichi Sakakibara, el nuevo alumno de la clase, se percata de que todos en la escuela, alumnos y maestros por igual, parecen ignorar la existencia de Emiya y Misaki, una extraña y silenciosa chica que usa un parche en el ojo izquierdo. Todos los que parecen rodear a Misaki sufren terribles y mortales accidentes. ¿Qué clase de maldición es la que se queja en este lugar? ¿Quién es Misaki? ¿Quién será el próximo en... La historia se centra en el enfrentamiento entre dos personas con grandes poderes psíquicos, un anciano y una niña, y de cómo la gente en torno a estos dos personajes van muriendo en circunstancias extrañas de dudosos suicidios. El desarrollo visual de la trama nos muestra un terror más que nada psicológico, las escenas violentas de los combates están increíblemente logradas a nivel visual, y puede verse un esbozo argumental de lo que sería la siguiente obra del autor de Domo, la cual sería Akira. La historia se basa en una pareja que ve cómo animales marinos salen del agua, reptando con unas patas mecanizadas adheridas a sus cuerpos para atacar la ciudad. Hay varias cosas que esta obra sabe transmitir. Una es el miedo y ansiedad, y la otra es la noción de repulsión, por la peste a putrefacción que los animales acuáticos emiten. Completando el tomo unitario, hay una historia corta sobre hechos fantásticos, tan extraños como inexplicables, ocurridos en una falla geográfica. Número 4. Tami Una colección de historias de crimen y fantasmas cuya protagonista femenina, aunque se trate de diferentes personajes, siempre se llama Tami. Siempre es muy hermosa, y siempre un ser ruin y vengativo. El autor es uno de los exponentes del género, y sus historias siempre juegan con hallar miedo en la cotidianidad, siendo en este caso, en el entorno académico de una escuela secundaria. Número 3. Superconductive Brains Parataxis Estrictamente hablando, esta es una obra gore. O sea, se muestra violencia física extrema, mutilaciones, tortura y asesinatos. Muestra una sociedad ficticia en un futuro distante, donde se emplea en partes de cadáveres gigantescos, los cuales son clonados, como fuente de energía barata para mantener activa la ciudad. La historia empieza cuando uno de estos especímenes, entre comillas, se despierta y escapa de las fábricas. Número 2. Mimi no Kaida Esta es otra colección de relatos autoconclusivos, y todos son de temática de fantasmas y sucesos extraños dentro de situaciones normales y rutinarias. El único hilo conductor de estas historias es Mimi, una joven de 20 años que sirve de testigo, y en algunos casos representa el punto de vista del propio lector. Las historias son fragmentos de una realidad a la cual se nos permite solamente echar un vistazo, lo suficiente como para asustarnos y pasar al otro. Número 1. Shin Yami no Koe Esta es una colección de relatos autoinclusivos, con trasfondo sobrenatural, que demuestran el lado más oscuro y retorcido del autor, llenos de una violencia extrema, sexo y aburrido de sustancias. Esta no es una lectura que cualquiera pueda disfrutar, si no conoce de antemano las obras del autor. Y bien, hasta aquí llegó esta lista, así que ya sabes, si buscas darte un buen susto durante estas fechas, dale un vistazo a estas obras, ya sea en su forma de manga o de adaptación al anime. Y como dice el buen Dross, esto te dará que pensar, sobre toda la noche, cuando vayas a dormir. Sin más, yo soy su amigo Mexi. Adiós. 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 ¡Gracias!